¿O no? No sé. A ver, démosle. ¿Serás capaz de descubrir qué streamers están en ambas imágenes? ¡Sí! No olvides comentar tu resultado. ¡Play Queen! ¿Sabes quiénes son? Fácil. ¡Qué cagado se ve! Sprint por esas pestañas de medio kilómetro. Y Paul por la barba de señor Bonachón. Sprint y Paul y Spall. Fácil. Eh... Diría Rivers y Aldo. Creo. La verdad es que no lo tengo muy claro. Creo que son Rivers y Aldo. Bien, bien. ¿Quiénes serán? Cry y Karches. Podría ser. Dudo del de abajo. Creo que es Karches. Creo que es Cry y Karches. Cry es obvio. Nadie tiene esos ojos. Cry e imantado. Puta madre. Esta pregunta es algo más fácil. A ver, 8 abajo, arriba. Yo diría Carola. Creo. Carola y 8. Bien, bien, bien. Aquí ya está más jodido. Aquí ya está bastante más jodido. Nah, ¿qué va? Susi Rocks y Fernanfloo. Fernanfloo y Susi Rocks. Podrán descubrir quién es el de arriba. Coño, ¿quién es el de arriba? ¿El de abajo? Es Vegetta. El de arriba es Ibai. Sí, Ibai y Vegetta. ¿Quiénes son ahora? Ibai y Vegetta. Soy buenísimo en este juego. ¿Cómo reconozco? ¿Cómo reconozco? Shadow y Molly. Shadow y Molly. Bien. Lo dijimos igual. Yo diría Ryobo y Cristinini. ¿De quiénes son? Que Ryobo ya no tiene gafas. Se operó la vista. ¿Sabían? Yo quiero copiarmele. Pero creo que ustedes no me querrían sin lentes. A ver, si yo de repente prendiera directo y fuera así. ¿Les caería chido? Es que no veo nada. No, 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 no. Yo sé, yo sé. Yo sé que no. Está bien. No pasa nada. Siguiente pregunta. Puta madre. ¿Quién es el de arriba? ¿Royer? No sé, loco. ¿Royer y Grefg? Grefg y Carrera. Puta madre. Hermano, estoy muy confundido. ¿Arojit? ¿Arojit los ojos? No sé, cabrón. ¿Ari? Puede ser, ¿eh? Pero es que los veo verdes. Claro, pero es que puede tener pupilentes. Sí, voy a decir, ¿Ari? Pero es que la de abajo no tengo ni la más mínima idea. ¿Quién puede ser la de abajo? No, no es Villín, amigos. Creo que Villín tiene las cejas un poquito más delgadas. Este me jodió. Vicky Palami. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? ¡A la verga! Completamente veiteado, bro. Claro, sí. Vicky sí, también se notaba un chingo. No, aquí me cogieron. ¿Y Villín? Literal. Es que con mujeres es muy difícil por el maldito eyeliner. Díjate quién son las gafas. Romero, Gerard Romero y Perchita. Gerard Romero y Perchita. Observa muy bien. Pero ¿y esta expresión? A ver, este soy yo. Este soy yo. Este otra vez digo que es Roger. Tiene que ser Roger. ¿O quién más puede ser? No, no, espérate. ¿Roberto? Roberto y yo. Roberto y yo. Mames, mi foto con el niño polla. Ok. Abajo, 100% es Nia. Arriba. Te pillé, cabrón. Es Auron. Tiene el piercing. Nia y Auron Play. Pero le pone una foto donde ni se le ve la cara. Eso es trampa. A ver, yo diría abajo Grefg. Arriba. ¿Espursito? ¿Espursito? La madre. Ok. Death y Zane. Dale, merga. No, no, no. Qué mal me está yendo. Arriba, carches. Abajo. ¿Quién se ríe así? También es un poco risa de psicópata. Eh, tiene poca barba. Pareció una troll face. A ver, carches. Polagor. Hermano, hermano. What the fuck? Siguiente pregunta. Ok. Aquí, aquí ya estamos jugando en terreno. Sí, 100%. Ari, Arojit. Ahora, si no es Ari, me voy a cortar el escroto. Y Arojit. Bien, bien, bien. Ari y Arojit. A ver, este de acá. Tiene mechones blancos. Se pinta el pelo. Tense cuenta acá. Este es Zorman. Obviamente. Este. Alguien que se pinte el pelo. ¿Barbe? Rodesel. Staryuki, supongo. Son demasiado verdes esos ojos. Y... Axoser. Bien. Adivina los dos streamers. Roger y el Mariana. Ya. Abajo es Ren. Arriba yo diría... Mictia. Tal vez. Me suena a Mictia. Mictia y Ren Rice. Bien, 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 bien. Sí soy bueno. Nomás me apendejé en una. Ah, cabrón. Yo diría que arriba... Es Vicky. Y abajo es que puede ser cualquiera. Está haciendo esto. A ver, por ojo... Por color de cabello incluso diría que es Ari. Y Ari tiene un lunar por acá también. Mira, me la juego. Mi amor, me vas... Qué cagotiza me van a dar. Vicky y Ari. ¡Ay, puta madre! ¿Sabes quiénes son? ¿Dónde iba? Acá. Esa ama. ¡Puta madre! Ama Blitz y Nubia. ¡Dije la contraparte de cada una! Abajo es Quackity. Arriba es Reborn. Abajo es Barca. Arriba es Oli Gamer. ¿Crees saber la respuesta? Bien. A ver. Mira. Simplemente por el filtro que tiene esta foto. Arriba es Elisa. Sí. Y abajo es... Abajo es Abby, tal vez. Soy un genio, ¿eh? Eso estaba difícil. Pero este lo está más. Abajo es Rocío. Arriba no tengo ni la más mínima puta idea. Alana. Esta pregunta... Sí. Nice. La forma de la ceja. ¡Puta madre! Este sí está jodido. Les digo... No, no quiero leer el chat porque me lo van a decir. Les soy muy sincero. No tengo ni idea quiénes son. Es que esta barba me suena. Mucho. Incluso diría que me suena este lunarsillo. Pero no, no te sé decir quiénes. Tengo ni idea. Dani Reb, cabrón. Y Nick Saster. Siguiente pregunta. Prácticamente. Eh, a ver. ¿Espe? Espe, amiga. Te quiero mucho. ¿Sabes por qué te reconocí? Por el madrazo que tienes en la nariz de lo del avión. Y abajo... ¿Mayichi, tal vez? Nice, nice, nice. Bien, 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 bien. De grande. Podrás descubrir... Ampeter abajo. Arriba Spursito. ¿Quién es...? Parece como si estuviera dando mensajes políticos, ¿no? ¡Abajo, Spursito! ¡Arriba! Abajo es el chocas, obviamente. Y arriba tiene que ser alguien con estilo porque se hace lo de la ceja. Y eso solo se lo hace la gente que viste... Que viste como a la moda. Pero no tengo ni puta idea quién sea. Es algo más fácil. ¿Quién es? DJ Mario. ¿Sabes quiénes son? No. Arriba es Folagor. Ahora sí. Y abajo... No tengo ni la más mínima perra idea. Willyrex. A ver. Abajo es Noni. Arriba es Comanche. Creo. Abajo es Capri. Arriba Pati y Mesa. Bien. ¿Quiénes serán? Rubius y Luzu. Rubius abajo. Luzu arriba. No olvides escribir tu respuesta en los comentarios. Muy bien, ¿eh? Playquiz, ¿reconoces al streamer por sus nalgas? Playquiz. Soy el mejor. Acabo de dar el mejor momento del video. Oye, ahora fuera de mamá de Playquiz. Yo sé que todos te lo comenzaron a pedir cuindición en el video con Roger. Pero yo creo que yo fui de los primeros en reaccionar a esto. Yo creo que yo fui de los primeros. Me encantaría hacer un video de Playquiz. Punto positivo y punto negativo. Lo tendríamos que grabar en menos de dos días. Porque en septiembre no me veo con tiempo. Ese es el punto negativo. Punto positivo. El... Es... Es... Nos queremos mutuamente, ¿no? Yo creo que es el punto positivo. Miren, los voy a seguir en Twitter por si acaso. ¿Tienen Twitter? Ah, ya no seguimos, de hecho. Ni un DM, ¿no? No. No, de hecho no. Pero uno de streamers, obviamente. No de... ¿Reconocerías esta bandera viéndola solamente 0,2 segundos? No, la verdad es que no. Ok. Un nerdo contra 100...